Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Síguelo, Mito! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Síguelo, Mito! ¡Síguelo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ros 10 de los manos, 6 de yo me encargo! ¡Están bien! ¡Tapé! ¡Dale, dale, Willie! Por eso diría que ya que hizo, güey... Puedes meterme a pasear al color porque no me gustan ninguno de sus necesidades. Puedes meterme a pasear al color porque no me gustan ninguno de sus necesidades. Puedes meterme a pasear al color porque no me gustan ninguno de sus necesidades. Puedes meterme a pasear al color porque no me gustan ninguno de sus necesidades. Puedes meterme a pasear al color porque no me gustan ninguno de sus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Willy! ¡Vamos a hacer puro ridículo! ¡Dale, dale! ¡Bueno cabrón! ¡Dale, dale, Willy! ¡Eh, cuantos van! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chilena! ¡Chilena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga tu madre para todos! ¡Gracias! ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Vamos! 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 ¡Vate con leche! ¡No lo va a hacer nada! ¡Vamos! 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 Con cariño, con cariño. ¡Hombre! Con cariño. Con cariño, pato. Con cariño, pato. Con cariño, pato. Con cariño, pato. Gracias por ver el video.